¡Historias secretas! La de ayer fue tremenda la que nos trajiste. ¡Oh, bichito de luz! ¡Qué tremendo, ¿no? No, no, si me quedé pensando después en esa historia. ¿Hoy? Hoy tenemos una historia que... Bueno, hemos visto situaciones que se han reflejado en películas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto, hemos leído libros en donde, en algunos hechos que también tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque nos vamos a situar en eso. Personas como esta que vamos a contarles han ayudado. Hemos visto, por ejemplo, la lista de Schindler. Hemos visto un montón de cosas. Pero, en este caso, no es ajena a lo que ocurrió, o en parte de lo que ocurrió dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue la persecución de los judíos por parte de los nazis. Y acá se mezclan un poco las dos creencias, pero que tenían que ver con el bien común, que era salvar la vida. Vamos a hablar de la historia de una monja que le salvó la vida a un montón de chicos judíos y que, por supuesto, nadie imagina dónde te va a tocar pasar parte de la historia, ¿no? Porque, menos una monja, supongo yo, que va a tener una vida tranquila. Bueno, no fue el caso. Denise Bergon se llamaba. Era la madre superior de un convento internado de la señora de Massip. Estaba situado en la pequeña localidad cerca de Toulouse, cuando Alemania invadió Francia, instaurando el régimen colaboracionista de Bichy. Bueno, el régimen nazi impuso en aquella zona ocupada las mismas leyes anti-judías que en el resto del territorio controlado por Hitler. Muchas familias buscaron refugios donde pudieron, intentando escapar de una muerte que era, por supuesto, segura. Ahora, si quieren lo podemos ir dejando, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, porque estábamos viendo ahora lo que fue esta placa que está en ese lugar, recordando lo que ocurrió, inclusive ahí vemos monjas, a la monja, con algunos representantes de la comunidad judía, ¿no? Esto ocurría en el verano del año 1942. El arzobispo de Toulouse, Jules Gerard Salish, indignado por las nuevas normas que imperaban en la diócesis, publica una carta pastoral en la que pedía a todos los cristianos que no le dieran la espalda a los judíos, pues son tan hermanos nuestros como el resto. Un cristiano no puede olvidarlo, dijo el obispo. Aquellas palabras despertaron en la hermana Vergon el espíritu solidario que permitió que unos 83 niños y varias familias judías consiguieran salvar sus vidas en este lugar. ¿Cómo era el plan o cómo fue el plan? Bueno, era sencillo. Mediante documentación falsa e identidades fingidas, acogerían en su internado a los niños y a las niñas judías que lo necesitaran. Con una rápida transformación, pronto se mezclaron entre el resto de los pequeños y consiguieron burlar las leyes de los nazis. Trabajó intensamente durante dos años protegiendo a aquellos niños, ofreciendo a veces un hogar lleno de alegría y esperanza en un tiempo de oscuridad y destrucción. Para que su plan fuera un éxito, solamente hizo cómplice del mismo a un grupo muy reducido de personas que le ayudaban en momentos críticos a esconder a los chicos en lugares insospechados, como un refugio situado bajo una trampilla en la iglesia o huyendo de manera apresurada a los bosques cercanos. Recién veíamos ahí una tapa en el piso, ¿no?, que era donde se escondían los chicos. Claro, porque todas estas cuestiones que tienen que ver con la guerra y con una invasión de un país al otro, uno sabe cuándo empieza pero no sabe cuándo termina. Entonces, digo, ¿cómo haces vos para mantener en el tiempo? Digo, tenés que tomar una decisión que se mantenga en el tiempo porque no sabés cuánto tiempo vas a estar fingiendo esto y ya sabés las consecuencias que vas a tener si te descubren, por supuesto, ¿no? La cuestión es que en el convento en el que vivió esta mujer se plantó un cedro en la primavera del año 1992 en memoria de todos los chicos que por un tiempo permanecieron en aquel refugio, uno de los homenajes más bonitos e íntimos a los que se sumaron otros de carácter más solemne como la medalla de la legión de honor otorgada por el gobierno francés en el año 79 a esta mujer o el título de justa entre las naciones en el año 1980 con el que la institución judía Yad Vashem quiso honrar a esta monja por el trabajo, las monjas de Nuestra Señora de Masip, así se llama el convento que estamos viendo, se convirtieron para aquellos niños en madres a las que acudir en busca no solo de protección, sino también de calor humano. No solamente les salvaron la vida, sino que, mire, ahí tenemos a algunos de los monjes que estaban en aquel momento y que también trabajaron y se jugaron la vida para que los pobres chicos y las familias judías indefensas e injustamente perseguidas por el régimen nazi. Todos sabían cuál iba a ser el final cuando los descubrían, ¿no? Era la muerte sin lugar a dudas. Entonces valía la pena, valía la pena jugarse la vida por un montón de chicos y un montón de familias que iban a ser perseguidas sin lugar a dudas. Un beso. Siente que hace un montón de cosas sin nada a cambio, ¿no? Gracias. Nos vemos en un rato.